Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el Fallen Blitznatex y estamos aquí con novedades de SuperZooStory Quería haberlo hecho un poco antes pero he tenido problemitas y no ha podido ser En fin, tenemos cosas nuevas que ver y son dos cosas, pero realmente dos cosas que traen algunas cositas más Que vamos a saber sobre SuperZooStory, sobre los hábitats, sobre esos animales Y casi que debo decir que tenemos bastante claro, me acerco el micrófono Tenemos bastante claro que los animales de la sabana africana son los que vamos a tener en este zoológico No estuve muy desencaminado cuando dije que tendríamos elefantes y es que tenemos elefantes Así que yo creo que tendremos león porque además está en la portada del logotipo de SuperZooStory Tendremos también algún pajarito visto ahí y podríamos tener tigres, podríamos tener panteras, podríamos tener cocodrilos perfectamente Por favor, que vengan cocodrilos, por favor Y mira, pero quería que vierais también conmigo esta imagen nueva Y es que en el último vídeo, última hora sobre SuperZooStory Vimos las jirafas, pero no teníamos toda la información que ha sido actualizada Y es que por ejemplo, de este fondo que estamos viendo No veíamos las caquitas Ahora sabemos que tenemos que limpiar las zonas de los hábitats animales De esas caquitas y de, en vez de no saber qué más cosas, de caca seguro De sociedades varias He descubierto una cosa y es que esta cosa de aquí Es una caja musical Perdón, que me hago... Ay Es una caja musical Por lo visto, les ayuda a los animales a estar felices Y además, hablar con ellos Pues también, otra cosa nueva En este caso, para el hábitat de las jirafas Es este árbol Que no sé realmente cómo se llama Pero sí que me suena de haberlo visto en alguna parte Obviamente, ahora no sé qué Estas piedras blanquecinas también son nuevas Y ahora vamos a lo nuevo Bueno, ya me diréis en los comentarios qué os está apareciendo todo Pero la verdad es que mola muchísimo más Ver esto así Espera, spoiler Que esto, ¿sabes? Es decir ¿Cómo cambia, no? Una cosa es ver los elementos por separado Que es lo último que vimos Y otra cosa es ver los elementos ya en el entorno Como lo podremos ver dentro del juego, ¿no? Y ahora vamos a esto ¡Los elefantes, tío! Y además dice que, bueno Debemos crearle una zona para ducharse Para lavarse Que al final no deja de ser, creo yo Que esta especie de estanque fuente Porque quieren estar súper limpios los elefantes La verdad es que se van limpiando Ellos con la trompa cogen agua de donde puedan Y se van limpiando entre ellos, ¿no? Se tiran agua con la trompa También hay otra cosa que no entiendo mucho Y es este puente para que sirve Supongo que a lo mejor para que ellos jueguen Esto de aquí abajo a la izquierda Es una caja de música Que además podemos elegir qué música ponerles Para que estén más felices Debemos hablar con ellos Debemos ponerle algo para jugar Para que pinten Porque por lo visto les gusta mucho pintar Y vemos como hay plantas nuevas Es decir Este tipo de palmera Ya la habíamos encontrado vista en su momento El estilo del edificio También está guay Porque es así un poco No sé Encaja bastante De la India, ¿no? Un estilo de la India Que encaja bastante con Con los elefantes Y esta palmera No es una palmera, tío No sé lo que es Es como una especie de tallo creciente, ¿no? No sé, una planta más baja Pues eso, otro elemento nuevo Y me gusta realmente Poder ver ahora a estos animales Ya no con los elementos separados Sino realmente Integrados en su hábitat O en lo que podría ser su hábitat Así que guay Quiero mostraros también una cosa más Y ahora vamos con información Dicha por el creador del juego, ¿vale? Quiero que veamos esto de aquí Que es un poquito un GIF animado Míralo, 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 míralo Sobre todo, a ver Lo único que se mueve en este caso Son los ojos de las jirafas Jirafa grande, jirafa pequeñita Que realmente jirafa pequeñita Jirafa bebé No la habíamos visto tampoco En su momento Y las cacas que están humeantes Que le sale así como humito de la caca Y las moscas Alrededor de ellas Bueno, pues es un detallito más, ¿vale? Interesante Pero bueno, la historia Y es que ahora tenemos información nueva Sobre los elefantes Alguna ya os la he dicho Una de las cosas es que es el más grande Que hay Es el animal más grande Que vamos a tener en el zoológico Y que... Pero que son pacíficos Así que podemos estar tranquilos por ellos Solo que tenemos que cuidarlos bien Para que no se enfaden Tienen que vivir solos en soledad Es decir, tienen que vivir en comunidad No independientemente No individualmente Sino que tienen que vivir solo Entre elefantes No se les puede poner con otro tipo de animal Yo pensaba que igual podríamos ponerlo con aves Pero me está dando a mí Que no vamos a tener aves Porque si dice que tienen que vivir solos ¿Qué significa eso? Pues que quizá no podemos tenerlos Con absolutamente nada más O a lo mejor sí que podemos tener aves en el zoológico Pero ellas van moviéndose a su antojo Por todas partes No tengo ni idea Eso lo descubriremos Pero insisto Me gustaría ver aves Bueno Son pacíficos Y aquí da un detalle el creador De que dice que aman las frutas Que nos aseguremos de que tengan suficiente A ver, si nos fijamos en la imagen Hay una sandía ahí abajo Para que se la coman Pero yo qué sé Yo tenía la idea de que Yo no sé si esto es de películas O es real De que comían cacahuetes A ver Son elefantes Y los cacahuetes son minúsculos ¿Sabes? Pero de verdad que tenía La idea de que comían otra cosa No fruta Otra cosa Pero ok Este creador del juego Se ha informado bien Así que ok Señor creador De SuperZoeStory A los elefantes les encanta pintar Así que tenemos que darle algo para pintar Y hay algo más que he leído Que era como Vale, les encanta el agua Con lo cual tenemos que tenerles agua Que tenemos que ir a hablar con ellos Porque es algo que les gusta mucho Y que no nos olvidemos de ir a hablar con ellos Porque si no se ponen tristes Así que si se ponen tristes Creo que no reproducirán más elefantitos Y queremos que eso suceda Así que hasta ahí Que los mantengamos Limpios los recintos Que no hayan caquitas Porque claro Eso seguramente pondrán cara de triste Lo que no sé Cómo vamos a comprobarlo Porque yo realmente Ahora mismo los veo a todos tristes Así que bueno Hasta aquí esta nueva información De última hora Sobre SuperZoeStory Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao